Lo mejor del deporte, el análisis más completo, siguiendo cada jugada, con la mejor información local, nacional e internacional, conoce al guerrero del deporte. Marca 2.0, el guerrero del deporte. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Marca 2.0, televisión por internet. Bueno, pues esta tarde nos visita en el estudio el ingeniero Miguel Horacio Solís, mejor conocido como La Brujita. Quien nos viene a informar sobre el lanzamiento de la convocatoria para la nueva mesa directiva de Fronteris de la Asociación Estatal del mismo. Bueno, pues a mi lado se encuentra Saúl Madrigal Rocha, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a que estés. Y también el ingeniero Víctor Plasencia Rodríguez, bueno, ambos forman, intentan formar una planilla para participar dentro de la convocatoria que pronto nos dará a conocer Miguel y conformar la nueva asociación. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, mando, por dar una oportunidad de estar aquí en el programa. Bueno, y su tocayo al otro lado, mejor conocido como el Beltranejo, Miguel Ángel Beltrán. Buenas tardes, licenciado. ¿Cuál fue el triunfo de México y su pase a la final en Francia? En Francia, todavía en Toulon, no se le daba, la verdad se veían muy escastas las aspiraciones para la selección mexicana de que pudiera vencer a un Holanda y de hecho en el primer tiempo, bueno, pues el marcador no nos favorecía. Dos goles por uno y al arrancar en la parte complementaria, bueno, una reacción muy importante de la selección mexicana logra darle en menos de tres minutos la voltereta. ¿Dónde está el marcador y queda instalado en la final y pues ya... Posiblemente va con Francia, posiblemente y bueno, sería una revancha que nos agradaría porque la verdad si nos venció Francia, no nos dejó de todo así satisfechos y yo creo que México trae para más. Claro. Adelante. Pues el tema que nos ocupa ahora, licenciado, que es la presencia de un presidente de la Asociación Estatal de Frontón en el estado, el ingeniero Miguel Solís, popular en el deporte duranguense, ganador de medallas como entrenador de la selección Durango, un mundo de cosas que se pueden platicar, hablar en torno a Miguel que es un verdadero personaje de nuestro deporte. Así es, bueno, para cuando tienes planeado Miguel lanzar la computadora y ahora sí, bueno, dejar la estafeta al cien por ciento pues a una nueva gente, a una nueva familia y además pues también muy conocida dentro del medio como lo has visto que ya en su tiempo ya estuviste a ser frente. Así es, sí. Sí, pues sí, Fernando, ahora que estuve en lo que es la Olimpiada Nacional, de vuelta estuve platicando ahí con Eduardo Villegas que es el presidente de la Federación Mexicana de Frontón y de vuelta me volvió a hacer el comentario de que, pues, que ya, ¿por qué no había convocado yo elecciones? Entonces estuve platicando con el secretario también de la federación donde le dije que la vez pasada ya habían hecho la convocatoria y por parte de ellos no hubo la respuesta. Entonces de vuelta, ahorita, yo entre mi mañana me la mandan de vuelta allá al campestre, me mandan la convocatoria, el machote, para hacerla yo y yo me voy el domingo de vuelta a Monterrey pero voy a dejar ya la convocatoria. Más o menos debemos de estar convocando elecciones para dentro de un mes, un mes, mes, mes y medio que es lo que se debe tardar en lanzar esa convocatoria, debe haber un mes como mínimo para hacer la elección. ¿Cuántos aspirantes hay a la asociación? Pues ahorita nomás, hasta donde yo sé, nomás está el ingeniero Vítor Plasencia junto con Saúl Madrigal Rocha, que son de la deportiva, son los que están interesados en lanzarse para renovar la nueva mesa directiva de la asociación y no sé si más adelante, ya lanzando la convocatoria, haya otra planilla que también pueda competir. ¿Pero en qué porcentaje la gente inmersa en este deporte ha patetizado su interés en participar? No, no tengo idea, no sé que tanta gente pueda tratar de agarrar la asociación pero yo pienso que el ingeniero Plasencia, yo pienso que sería un buen candidato para llegar a ella y hacer la labor que yo he estado haciendo aquí en Nuevo León. Tú tuviste que emigrar a Monterrey, Miguel, por cuestiones de trabajo para hacerte cargo de las elecciones de Pontiténis, de Pontón de Nuevo León, ¿verdad? ¿Ese lapso dejaste a la deriva a la asociación o estuvo trabajando, hubo alguien que estuviera de tu representación aquí en Nuevo León? No, no dejé a nadie, la asociación estuvo, no sé quién siguiera haciendo esa labor. No sé quién haya estado al frente, quién haya estado con las elecciones estatales, los regionales, no sé quién se hizo cargo, no tengo idea. ¿Pero no representa esto un retroceso para el desarrollo de esta actividad? Pues yo pienso que sí, porque ahorita, como estamos viendo ahorita, y ahorita platicando también con el ingeniero Lugo, estamos viendo que no tenemos semillero para las próximas Olimpiadas. Ahorita incluso yo les estoy platicando que las categorías, ahorita por ejemplo la categoría donde he ganado Durango, la medalla de bronce, todas esas categorías, lo que es la juvenil C, lo que es la juvenil D, ahí no tenemos con qué competir. Podemos competir para una medalla de plata, una medalla de bronce, más la de oro está inalcanzable. O sea, hay estados como Jalisco, como Guanajuato, como Nayarit, que están muy fuertes en esas categorías. Donde se tiene que trabajar son las categorías más chicas, que son las categorías nacidas en el 96, 97, 98, 99, 2000. De ahí sí tienen que trabajar para poder más adelante a largo plazo tratar de volver a pensar los resultados que se han obtenido. ¿No fue falta de responsabilidad de tu parte el haberte ido sin haber dejado a un representante para que siguiera dándole continuidad al proyecto que se tenía? ¿No lo consideras así tú o en qué bases tú el hecho de haber dejado tanto tiempo a Cepala a esa asociación? O sea, yo cuando me firmó, traté de dejarla, dejé la convocatoria, dejé la convocatoria ahí en el instituto para que luego le dieran el, hicieran la elección correspondiente y no sé por qué no se hizo. Pero yo ya no pude regresar para acá por mi trabajo, por otras cuestiones que yo ya no tenía chance de venir por acá para Durán. ¿No hubiera sido más sano haberte puesto una renuncia? ¿Cómo se renuncian a esos cargos? Yo platicé con el gerente de federación. Sí se pudo haber hecho en ese momento nombrar una comisión reorganizadora y ya esa comisión después de los cuatro meses tenía que convocar a elecciones, pero me dijeron que era más problemático hacer una comisión reorganizadora y luego hacer elecciones que se iba a llevar más tiempo. Perfecto. Miguel, los mejores momentos del contón y del contébis en Durango han sido guatomando como estratega. ¿Ha habido entrenadores? Ha habido jugadores de renombre que han traído buenos resultados de olimpiadas. Ahorita, ¿cómo se encuentra este deporte y en qué condiciones dejarías tú la asociación estatal? Los jugadores con que contamos ahorita ya son pocos, son alrededor de unos 10 jugadores. Ya no son tantos y el nivel que tienen juegan muy bien, pero no es requerido para llegar a las medias de oro. Donde sí podemos competir y el presidente que venga tiene que trabajar con niños más chiquitos. Y sobre todo en la rama femenil, que es donde sí podemos sacar resultados. En la rama varonil está muy competido y no tenemos el nivel para eso. A Sergio, perdón, a Víctor. En caso de que se te hubiera dado una compañía, un triunfo, ¿en qué es lo que te abocaría? ¿Qué es lo que es urgente empezar a trabajar? Porque vemos que dice el INGRE que, bueno, sé que trabajar en las pequeñas, que nadie está trabajando más ahorita. Yo creo que tampoco lo que es el INGRE la Gándara, el INGRE INS, el INGRE INS. Sí. Y lo que yo he visto muy poco, pero es muy poco, con todos los niños, ¿en qué se tendría que trabajar? Principalmente se tendría que reorganizar completamente la asociación para tomar en cuenta precisamente los clubes que tú estás mencionando. Al Cándara Soto, el Club Guadiana, Ciudad Deportiva, el Club Tapia, el CCH, Siberia, son de los clubes principales. Entonces, reorganizarlos y que cada uno ya tenga bien definida también su directiva. Y a partir de ahí, ahora sí tratar de hacer escuela en cada uno de los clubes. Porque yo he ido a algunos de los frontones en la ciudad, el CCH, Ciudad Deportiva, Tapia, el Capestre, la mayoría de los escenarios está ocupado por gente adulta. Así es. El mayor no respeta los horarios, no se le da la oportunidad a niños y a los jóvenes. Ahí que se tiene que hacer, porque me decías tú que tienes que conformar lo que es un comité, una guía, cada uno de los coordinadores. Así es. Y que ellos a la vez distribuyan y vigilan los horarios de cada uno de los espacios deportivos, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Pues bueno, eso sería en coordinación con el Instituto Hospital del Deporte y el MUDE también, ¿verdad? Y poner horarios y días para efectuar las escuelas, en cada uno de los clubes. Y mis cuidos y meternos en, no sé cómo te diré, cada uno de los clubes que haga su escuela, o tratar de hacer su escuela, o si no, que motiven a los hijos principalmente, como tú dices, donde estamos ya con gente mayor, entonces ya hay mucha gente mayor que... Pero por lo mismo... O sea, que se detienen dueños de los espacios porque por años ellos en los labios no es posible, porque se han usado. Entonces, aquí sería terminar con un... Serían costumbres que... La verdad, yo he publicado y que podría, no sé, revertirse o haber problemas a futuro, no sé, en las naciones quizá, pero... ¿Se va a tener que trabajar demasiado? Sí, sí. Sí, así es, pero principalmente hay ciertas deportivas que son un poquito más especiales, yo te puedo hablar de la ciudad deportiva. ¿Son todas las públicas? Sí, exactamente, la ciudad deportiva es una de las principales, pues ya hay las gentes que siempre hemos jugado por año, tenemos, como tú dices, nuestros horarios y todo eso, pero más sin embargo, aún con eso, la gente entiende, la gente entiende bien y podemos lograr escuelas, y con los hijos de las gentes que ya están jugando ahorita, pero que vean cierta seriedad también para que nos puedan llevar a sus hijos, nos los puedan confiar, a sus niños, o a los nietos, hasta los nietos, a algunas gentes que están por ahí. Saúl, ¿las unidades deportivas públicas se encuentran, la verdad, para lograr, a la cual no habrá requisitos mínimos para poder... Precisamente, es parte básica de nuestro plan de trabajo, el que tiene a ver un poco con las autoridades, que si no, hasta nosotros mismos tenemos ahí las ganas de crear mecanismos para rehabilitar las canchas de todo lo que es el municipio, e involucrarnos en el Estado, porque no nada más en el Estado también tenemos las ganas de hacerlo. Por lo siguiente, sabemos que el frontenis es un deporte como tal, un poco caro, un poco difícil de accesar por el precio de los... es lo que ven siendo las pelotas, las raquetas. Más sin embargo, nosotros queremos impulsar a todos los jóvenes, los niños, para que ellos vean lo hermoso que es este deporte, aparte de espectacular, que es un deporte que no es de contacto, que es un deporte que, sobre todo, demanda todas las cualidades que pueda tener un ser humano para poder desempeñarlo. Al momento de que ellos vean unas unidades que están, no queremos decir de primer mundo, pero sí quisiéramos decir que óptimas para poder practicarlo, pues van a ver ellos lo demandante y lo adictivo que viene siendo este deporte para nosotros. Porque es deprimente ver la ciudad deportiva, la primera, los pontones de Durango, pintarrajeadas, las telas en malas condiciones, es más, no se merecen ni siquiera techar. Techar, años que tienen, pasan directores y lo prometen, y no lo hacen, pasan a lo mejor comités de la ciudad deportiva y tampoco se coordinan, pero la verdad que da tristeza que estén en manos de gente... Comentaba, comentaba Víctor, este, claramente que, este, el crear comités, el crear un responsable de cada unidad deportiva, de cada área, uno de frontón, uno de frontenis, este, de Pelotabasca, hay de Apaleta, este, que estuvieran ahí con su representante. Si hay mucha gente adulta que, mayores, como comentabas, que están ahí jugando y practicando su deporte, ellos mismos quieren, por obvias razones, damos cuenta que ellos quieren su deporte. Entonces, que ellos pudieran representar y hacer ese comité representativo de cada unidad, de cada unidad deportiva aquí en la ciudad y en el estado, y seguramente amarrándolos, empezando a involucrarlos, ellos van a ser el principal censor para el estado, para el municipio, para la autoridad, para nosotros, este, en este caso, si se lograra concretar y cuajar el que llegáramos a ser favorecidos por la gran mayoría, este, el que tengan cuidado de esas unidades, ver que no esperemos a que se demuelan, o sea, ¿cómo decir demoler? Que se caigan, que la pintura, que ya estén inservibles, para poder habilitarlas, sino cuando veamos principalmente algo que pueda pasar, pues poder manos a la obra. La prevención es la más... Exactamente, para todos nosotros tenemos que... Los frontones de la ciudad deportiva son los más significativos en el año, ¿verdad? Claro que sí. Y han dado más resultados, créemelo, y aquí estamos los que hemos... Tenemos toda una vida en el frontenis, y en el frontón, y en la ciudad deportiva, y hemos sido invitados a otras partes de la república a jugar ese deporte. Este quiso decirte que en la ciudad deportiva hay uno de los mejores niveles de frontón y de frontenis en todo el estado. En todo el estado y por zonas, siempre hemos tenido muy buenos resultados cuando vamos a participar. Queremos que se involucre a muchachos y a niños, que si realmente son descansos recursos, como son públicas, son descansos recursos. Queremos que haya una equidad, y si tenemos que poner nosotros como asociación nuestro granito de arroz para equilibrar con Campestre, con Guadiana, con algunos clubes privados, que no tienen ellos la facilidad de entrar, pues tenemos que ver el mecanismo de que sí entren y que sí se vea. Tenemos un campeón que está saliendo, pero que fue muy significativo en el frontenis a nivel nacional, que es este... Lo conocemos como el Charlo. Él, si vemos su historial, él viene empujando desde abajo, sin recursos, por algo personal. ¿Cómo se llama, Miguel? ¿El Charlo? Gustavo Miramontes. Gustavo Miramontes. El Charlo Miramontes. El Charlo Miramontes. Es un ejemplo, ¿no? Y él, a su vez, ha ayudado a más personas a su alrededor en este deporte que también están destacando. Entonces, aquí lo que se requiere es instalaciones dignas en la ciudad deportiva. Exactamente. Porque, como lo comentaba el licenciado, están en pésimas condiciones. Y de más seriedad en los que estén al frente de una directiva, porque, mire, creo que es verdad que todos los deportes consiguen patrocinios y se les tiende la mano. Entonces, yo creo que falta de un buen proyecto, una buena directriz, que también en relación involucre a la iniciativa privada y que ven que son organizados y que traen ganas y que vean resultados. Y no se diga también la autoridad oficial, en este caso, gobierno o cualquiera de los dos institutos, que también invierten y crean en el fontono, frontenes o pelota vasca. Porque la verdad que hay buenos fontenistas y hay muchas personas que les gusta, pero yo creo que todo funcionaría mejor si hay un proyecto. Exacto. A través del proyecto que demuestre la viabilidad de lo que se está haciendo, ¿no? Porque está claro que el apoyo oficial nunca va a ser suficiente para el deporte. Y en ese sentido, la iniciativa privada suele apoyar. hay gente todavía de buena voluntad que con un buen proyecto y con resultados, pues le mete, ¿no? Le mete recursos al deporte, todo es cuestión de trabajar. Porque yo le comentaba, yo a Lugo le digo, oye, métele a mano, ah no, en la ciudad deportiva, a mí me da tristeza verla así. Yo vivo por ahí cerquita, desde Morrillo yo iba y jugaba frontón a mano y me daba tristeza que ahí además era el refugio de vagos, de irse a drogar, de ir a tomar. Pues en la ciudad deportiva prevalece situación por las noches, ¿eh? Yo personalmente me he percatado la presencia ahí de, sobre todo de estudiantes de por ahí de las prepas, por ahí van y hacer ahí sus cosas, entonces, pues es denigrante ver ese tipo de espectáculo. Ahora, los gobiernos, Miguel, Saúl y Víctor, han retirado tela ciclónica como se imaginan de las escuelas. ¿A dónde va esa tela ciclónica? Esa tela ciclónica podría fácilmente reciclarse y poner el techo que se requiere de los frontones de la ciudad. Yo creo que con dos, tres escuelas que hayan quitado sobra y basta para reponer y techar los frontones, pero también ha hecho falta, me imagino que la gestoría, la gestoría insistente, pero una sola persona yo creo que pueda hacer todo, entonces, debe ser todo un comité, porque a lo mejor él fue tres, seis años un porfirio del deporte, pero solo a... Entonces, si necesita gente, su comité para poder pujar, unos escuchan por un lado, otros escuchan por otro y poder convencer al gobierno que el frontón es un bonito deporte. Exacto. Pero Miguel sí consiguió algunos apoyos ahí para la ciudad deportiva, ¿no? No, 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 había... Inclusive creo que iban a poner luz nocturna y se quedaron por ahí unas torres o algo así, ¿no? No, lo que pasa es que... Sergio Castañeda, me imagino, Sergio, Sergio, ¿no? El doctor Medrado creo que... Sí, se trató de que conseguimos toda la estructura, de hecho tenemos ahí toda la estructura, está tirada, ya nos falta menos un tercio del presupuesto para techar completamente. ¿Qué es lo que requiere el de ahí? ¿Qué es lo que se requiere, Víctor? Allí nada más es completar la estructura, cabrillas y láminas prácticamente es lo único que se necesita y la mano de obra para colocarla y es todo. Ya ve cómo están los frontones de la unidad de Gándara Soto, los frontones que están en la unidad de Daniel Corral de la Cristal, o sea, están inservibles prácticamente, o sea, no inservibles porque sí se puede jugar, pero están en un aspecto muy... Oye, Sergio... lo que pasa es que los frontones es una situación especial porque son frontones y abarcan una área muy extensa, por ejemplo, para pintura. Ahorita, en la ciudad deportiva necesitamos 4 mil metros cuadrados de pintura, nada más hablamos de 4 mil metros y se ajustan. Pero a lo mejor está fácil, es tocar puertas, ¿no? Oye, te pongo tu anuncio, ¿dónde quieres que te lo ponga? Es a cambio de, ¿verdad? Así es. A cambio de... Mira, hasta cuando yo he escuchado al ingeniero Gustavo Lugo piensa quitar, retirar lo que es el frontón del Instituto Estudado del Deporte. No entiendo algunos argumentos que el solo, no sé, que está mal ubicado, pero los mejores para eso son ustedes y además eso tiene solución. Póngase unas láminas y no hay problema. Así es. Se tapa la mitad y... El frontón del Instituto ya lo utilizan para entrenamiento del jockey. Por eso, pero decía que él ahí quería quitarlo porque nadie lo utilizaba, que era... Bueno, eso es... Eso es una de las... Pero si no está terminado, pues es lógico que no se puede terminar. Juegas fútbol que es lo más popular aquí en nuestro país, quitarle una portería y no puedes jugar. Es igual en el frontón. O sea, si no se ha terminado, este... No, no, no se puede, no se puede realizar. No se puede realizar. Totalmente terminado con sus láminas. Estaba lleno. Está lleno. La ubicación yo creo que no afecta. No, no, no afecta. No, no. No es como en el fútbol que el fútbol se tiene que estar ubicada. Sí, porque está la larga libre. La larga libre por la celidad del sol. Pero el campeón, digo, perdón, los frontones pues con un techito como decía el medio techo se soluciona. Se soluciona todo, exactamente. No, incluso ahí también se puede formar una escuela. Ahí en el frontón del instituto se puede formar un semillero. Un semillero ahí. Está el frontón, ya lo tienes. Vamos a hacerle esa petición al ingeniero Gustavo para formar una escuela ahí en el instituto. Pues sí es. Vamos a nuestro primer corte y regresamos para seguir platicando del frontón y frontenes o pelota base como el quiera llamar aquí en Durango porque si hay un potencial, hay un potencial solamente me imagino que hay que trabajar duro y bastante. ¡Suscríbete! ¿Necesitan la mejor imagen, el mejor color y la mejor impresión? ¡Sólo existe un lugar! The Print Shop Impresión Digital y Offset. ¡Ven y compruébalo! Te ofrecemos la impresión de papelería básica, complementaria, periódicos, revistas, calendarios, volantes, serigrafía, póster, trípticos y mucho más. Estamos ubicados en Privada Quintana 118, Barrio de Tierra Blanca, a un costado de la gasolinera Chihuahua. Teléfono 837-0722, cotizaciones sin ningún compromiso. The Print Shop, causamos siempre la mejor impresión. Bueno, gracias por acompañarnos en Marca 2.0, Televisión por Internet, no sé qué tengas por ahí, Emilio, en la veo. ¿Qué ha representado en este sentido, Miguel, tú como presidente de la asociación, el crecimiento del frontenis aquí en Durango? ¿Cómo ha crecido en los últimos años, o al menos en los mejores tiempos que estuviste tú dirigiendo esa asociación? Que la sigues dirigiendo, ¿no? No, yo siento que ahorita no hay crecimiento en la cuestión de jugadores. Si tú recuerdas, por ejemplo, cuando nosotros sacamos los resultados, estaban mis tres hijos, estaba Gerardo Andrade, que ya en el 2007, 2008, 2009, 2010, ellos tres se fueron a Monterrey y estuvieron representando el estado de Nuevo León. Incluso mi hijo Miguel les dio al estado de Nuevo León su campeonato mundial de paleta goma en el 2007. Ahorita sí estamos careciendo de jugadores. En el campestre que había, cuando yo me fui, había un semillero de unos 8, 10 niños chiquitos de los años 2009, 99, y ahorita yo he ido al campestre y no, esos niños ya no están. Ahorita se está trabajando con 6, 7 jugadores nada más de ahí del campestre. Niñas, en la cuestión femenil tenemos 3, 4 niñas ya nada más. Antes había como 10, 12, entonces tampoco ahorita estamos careciendo de la ropa femenil, pues no hay. Lo último que fue Fernanda Rosales, que era la que sacaba las medallas de oro en la rama femenil, pues tampoco ya no está. Entonces, sí hay que hacer una renovación completa de niños, hacer una captación de niños, y niños de 7, 8, 9 años. Curiosamente, ese declive en cuanto al talento del campestre es a raíz de tu salida de ahí, ¿no? Pues sí, esa raíz de la salida mía de ahí del campestre y este Omar, que es ahorita el entrenador del campestre no le dio seguimiento a todos ellos, entonces no, está trabajando con lo que yo le dije, nada más. O sea que eres único, un único, pero sí, incluso también nosotros allá en Monterrey, Nuevo León, estamos careciendo también, ese equipo que en el 2010 estaban mis hijos y que estaban gente de San Luis Potosí representando Nuevo León, ya no está, ahorita que yo llego también a Nuevo León estoy padeciendo la misma, no tengo equipo y estoy formando un semillero que no lo tenían y estamos apostando a la rama femenil, a la varonil, está pesado y Nuevo León está apostando por la rama femenil para las próximas estrellas de Olimpiadas. Pero Nuevo León sigue siendo potencia en Olimpiada, tiene hasta ahorita arriba de 404 medallas en lo que va de Olimpiada, de ahí cuál es el porcentaje que ha aportado el frontenis para este... Bueno, ahí puede aportar en puntos, no en medallas, ¿verdad? En medallas, por ejemplo, ahora en la Olimpiada que se acaba de realizar en Irapuato, Nuevo León no agarró ninguna medalla. Allá nos piden pronósticos de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes darle y nosotros, el director técnico anterior, yo creo que a mí me ha hablado un director técnico, entonces nosotros en el programa que dimos, nosotros dimos de que en este año, en el 2012, no iba a haber medallas para Nuevo León en el frontón, que probablemente hasta el 2013 es cuando Nuevo León puede seguir tratar de sacar algunas medallas, pero la rama varonil y las categorías chiquitas, lo que es la juvenil A, juvenil B, juvenil C, juvenil D, está, hay, están inalcanzables las medallas de hoy. El polémico director del deporte en Durango no te ha hecho alguna proposición de regresar a Durango, así como indecorosa de que vuelvas a tomar las riendas. Sí, o sea, yo le doy gracias a mi ingeniero Lugo, sí me ha dicho que si me quedo a regresar, pero yo, yo por ejemplo, se los, estoy sincero, yo a Durango ya no pienso regresar, ahorita estoy de Monterrey, ya si me voy yo de Monterrey yo ya me iría ¿Qué tan mal te ha ido aquí en Durango? ¿Usted ha tratado mal Durango? No. Porque hablan así como resentido, yo a Durango no regreso. No, no estoy resentido, no, yo estoy muy agradecido con Durango, aquí me hice entrenador, aquí hice muy buenos amigos, aquí yo cada que vengo a lo mejor hasta me lastimo más porque no quiero irme, pero no quiero regresar no porque no quiero ya 20 años aquí ahora con el problema de mi papá que falleció mi mamá que también la vi 12 días por año en 20 años ahorita voy a Saltillo y veo a mis hermanos también que andan un poco mal entonces ya ya después de Monterrey si no duró en Monterrey yo voy a irme a Saltillo allá para estar con mi familia es tu tierra natal en mi tierra natal pero tus hijos son de aquí de Durango dos de ellos son de Durango que dice dos de aquí y 20 quién sabe dónde pero bueno también me han dicho sí, sí te digo hermano yo se siento nostalgia siento me duele venir aquí porque no quiero regresar ¿tu esposa Marta está entrenando también? no, ella está ya trabajando con el otro en un despacho o es contador público que está trabajando en un despacho y si da sus clases allá en el Deportivo Municipal tiene sus clases también pero ya no está vinculada con el deporte allá en Monterrey entonces son motivos meramente personales lo que lo alejan de Durango no es que no lo quiera sin quiera Durango Miguel es una persona agradecida con su segunda tierra segunda tierra ahora que Saltillo pues también es bonito yo por ahí tengo familiares en Saltillo familiares por allá me lo encontraré cuando ya se vaya familiares muy allegados familiares primos primos unas primas muy recomendables sí sí luego ¿verdad? no ya está el barato se lo voy a encargar a Miguel cuando vaya para allá oye Víctor en caso bueno lógicamente en cuanto se lance la convocatoria pues ustedes se van a inscribir pero ¿qué les ofrecerían a los frontenistas o a los de frontón para que voten por ustedes? ¿qué les ofrecen para que digan bueno pues esta es la familia que nos conviene por ahí vamos a votar? ¿cuál es su propuesta? ¿cuál es su proyecto propuesta? no bueno nuestro proyecto es en darle tratar de que modificar y darle mantenimiento a todas las canchas de frontón de toda la ciudad sí luego pues la gente nos conoce de toda la vida de que hemos sido jugadores de frontón de frontenis y saben que tenemos la capacidad para ¿con recursos de dónde? ¿cómo piensan? porque lógicamente para prometer todo eso deben de saber de dónde rescatar no pues como tú decías vamos a tratar de que nos apoye tanto el estado como el municipio esa es la primera instancia que tenemos que checar después de eso ya bien formar la asociación dar facturas a las empresas bien establecidas decir que aquí tenemos dan a nuestros factocinos pues son deducibles de impuestos claro bueno pero no no se puede manejar ahí la autosuficiencia ya como asociación a torneos no sé de escuelitas de hecho yo porque también todo regalado yo creo que no ya no antes de en el sexenio pasado con el gobernador Ismael yo les hice una propuesta aquí al instituto estatal del deporte de que me dieran en como dato las instalaciones de la ciudad deportiva porque con toda la gente que va cobrándoles dos pesos o tres pesos les damos mantenimiento y tenemos unas excelentes canchas con dos o tres pesos por persona porque en un día más o más de trescientos cuatrocientos gente en todos los tonones que están así como lo hizo cuatrocientos pesos por cuatrocientos gentes por tres pesos cuánto es como lo hizo es un buen ingreso es más yo creo que yo creo que es la única ciudad que no cobramos en la unidad deportiva en cualquier ciudad que vas llegas te cobran cinco o diez pesos para entrar para entrar nada más y aquí no y además se puede manejar por hora también alguien que esté controlando porque llegan las parejas y están dos o tres horas cuando hay más gente por utilizar entonces yo creo que se tiene que manejar como cuando vas al boliche cuando vas al al pillar es por tiempo ok aquí entras dos horas una hora bueno ahí te va porque están gente atrás eso puede ser una opción pero pero hay espacio suficiente hay espacio suficiente yo te digo yo lo que les pedían como dato que me dejaron las unidades deportivas para yo encargarme de limpiezas de pintadas y todo eso ¿qué es lo que urge que urge mantenimiento pintura piso el piso está en perfectas condiciones se puede dar mantenimiento y y todavía funciona como tú decías las telas son las que están más más desgarradas y peligrosas de mi virginia porque si si pues te tiras y de repente te ganchas o algo bueno y cuál fue la respuesta a esa petición este no no hubo respuesta yo pienso que no hubo respuesta entonces no sé no sé por qué razón o sea yo dije pues aquí ni les sueltan ni les dan mantenimiento exactamente pero aquí se le ofrece se cobran tres pesos por persona dos para la asociación y uno para el instituto aquí aquí está creo que no no pero con eso es que hay que pagar gente o sea para darle mantenimiento para hacer eso porque inclusive no tenemos unos servicios sanitarios buenos sí están están bueno tú ya ves ahí es más tenemos tres viviendas ahí lo que deberían ser los baños ahí vive gente pero por años ha vivido ahí sí sí desgraciadamente me imagino que ahora los que estaban encargados de darle mantenimiento a esa área o sea se supone que son los que deben darle mantenimiento y no hay mantenimiento va alguna gente ahorita va a utilizar los baños pero no va y se asusta y sale corriendo claro pero son pequeños detalles que yo se los explico al instituto estatal de deporte porque a ellos les corresponde la unidad deportiva incluso esos áreas está obtención de fútbol también como propios como vestidores y eso es parte de los frontenis de la unidad ya está acercado y se cobra por accesar a esa parte por parte del fútbol yo creo que está a cargo de la bueno sí pero la que está la que está al lado del fútbol pero antes ellos utilizaban los árbitros o no sé los árbitros como vestidores bueno de hecho es una de las cuestiones que nosotros ahora si nos favorece que pudiéramos estar en la asociación es recuperar algunos espacios ahí para lo menos para poner unos baños bien decorosos una oficina ahí de la asociación este y pagarle a alguien verdad pues total de todo es algo que tienes que hacer con la gente aunque no te lo den incomodar tú decirles oye vamos a cooperar cada vez que vengamos poner unos 5 pesos y concientizar al usuario también de que haga buen uso de las instalaciones claro solicitar solicitar no sé solicitar presencia policiaca para resguardar ahí las instalaciones yo creo que todo tiene pies y cabeza para empezar este con el proyecto de poder llegar a un momento dado a pedir que se coopere monetariamente ahí es ver la involucración en el proyecto tanto de todas las personas que son representativas de cada unidad deportiva como la autoridad y darle darle forma claro que estamos hablando de cómo podemos en un término que es un término por decir cobrando esto podemos hacer esto otro y haciendo esto podemos hacer aquí más pero si nos vamos desde el principio pues tenemos que organizarnos bien tenemos que hacer las cosas conforme a ley con una convocatoria lanzada por por el presidente de la asociación estatal ahorita que viene siendo Miguel enseguida cumplir los requisitos registrarnos como planilla organizar a las personas que nos conocen aquí le dijo algo muy importante Víctor las personas nos conocen saben que tenemos ganas saben que no queremos amamos este deporte y vamos a y vamos a tener conciencia de hacer las cosas lo mejor que sea posible valga mencionar aquí dándole toda la gloria y honra a Dios porque es un método que puede ayudar a quitarle problemas al estado y a darnos opciones para nuestros hijos de algo que es muy muy bonito que es el deporte en este ramo a partir de ahí si ellos creen que somos una opción adecuada y llegamos a estar ahí sabemos que podemos levantar el vuelo como las águilas viendo todos los detalles de todas las unidades deportivas y empezar a meterle mano con la iniciativa privada con el municipio con el gobierno del estado y nosotros mismos con los que participan en esos frontones con su cooperación también para eso el frontenis y cualquier otro deporte pues cuadruba a resolver problemas sociales ¿no? exacto logadicción vagancia etcétera ¿no? es integral queremos hacer un proyecto integral con un proyecto integral bien definido bien alcanzado y el trabajo se pueden lograr muchas cosas yo imagino que por este lado el gobierno del estado o el municipal al ver que que si hay buena voluntad pero no hay pie ni cabeza pues yo pienso que por ahí también ellos no si porque gestionando si vienen y tomamos en cuenta también que me venga no nos dé venga usted venga el primer rochazo eche de función luego viene y corta el listón si usted gusta para que vea la gestión se complementa con eso con el programa aquí está esto es lo que yo tengo no es nada más oye dame apóyame ayúdame todo el mundo quiere que el gobierno le den un o ya tengo esto y completame esto exacto hacer un proyecto realizarlo así es bueno pues yo le agradezco a Miguel a Víctor y a Saúl que han aceptado la invitación aquí en su casa gracias ya cuando tomen la batuta de esta nueva elección pues los esperamos con toda su planilla completa y ahora si a base de pues ya de un buen proyecto ya palpado pues nos lo hagan saber y nosotros dárselo a conocer a la comunidad pues aquí damos las gracias al zarapero de Saltillo que nos visita este día nos visitó para explicar su posición como todavía presidente de la asociación estatal no el saque aquí en su casa cuando quiera venir a platicar de Nuevo León pues adelante Durango es su casa y el programa aunque venga así renegando así bueno nos vamos no se vaya porque enseguida viene Política 2.0 con el iniciado Víctor Hernández Guerrero Marca 2.0 El Guerrero del Deporte Una producción realizada por Ahora Televisión de la asociación